...coronavirus, en este, una persona que tendría los síntomas del coronavirus, que está viajando en esta empresa de móvil bus, que viene desde la ciudad de Luma, ahí está el señor conductor, donde nos informa que habría una persona con todos los síntomas en ese aspecto. Hace media hora, no fueron nadie, dice que no tienen medidas de protección, acá que se muere el hombre. A ver, ahí está el chofer, está un poco reclamando, dice que hace media hora que se han comunicado, con los, con los, las enfermeras del hospital, y que no han estado, ahí está. A ver, el señor está mal, eh. Hay que retirarse un poco más, por favor, ya hay que retirarse un poco más. A ver, el chofer de este vehículo está sumamente indignado, porque hace más de media hora que habría estado comunicándose con el personal profesional, médico-paramédico del hospital Santiago Apóstol, y que no han asistido, porque habría una persona que tendría los síntomas con el coronavirus, justo en este momento viene, llegó escoltado este vehículo, que estaba en el terminal, en el terminal, en su propio terminal. Ha venido escoltado por algunos efectos de la Policía Nacional, en estos momentos ya hay un paramédico, que va a ayudar en este, a ubicar a este paciente, que acaba de arribar aquí a la ciudad de Valorante, desde la ciudad de Lima. El doctor, el doctor Nelson Muñoz Mantero, ha reconocido que no tendríamos la capacidad para poder afrontar, o para poder afrontar, este terrible mal, o esta pandemia, que se ha llegado a nivel mundial. Parece que lo van a bajar marcado, y se lo van a bajar marcado, porque se encuentra muy mal de salud. Un pasajero que viaja desde la ciudad de Lima, en este ómnibus acaba de llegar aquí a la ciudad de Valorante, pero parece que este ómnibus, vamos a preguntar, a averiguar si hasta dónde se va, si es a Chachapoyas o a Tarapoto, la empresa de transportes móvil, todos. En estos momentos, están bajando al paciente, en estos momentos están bajando al paciente, que se nota que estaría sumamente mal de salud. A ver, a ver, hay una ayudita ahí. Es sumamente mala, sumamente mal de salud, es un adulto mayor, es un adulto mayor. ¿Está muerto? ¿Está muerto ya? Sí, parece que ya. Ya está muerto. ¿Está muerto? Parece que su estado es sumamente reservado, sumamente reservado. Parece que el paciente, este pasajero, que viaja desde la ciudad de Lima, parece que estaría sumamente mal, sumamente mal. Vamos a ver cuál es el diagnóstico que le van a brindar aquí en el hospital. ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿De dónde venía con esos síntomas? Acá no me ha sido, acá no me ha sido. ¿Ha sido violento? Sí, ha abierto rato. ¿De dónde viene el carro? Lima, Lima. ¿De dónde va? Chachapoyas. ¿No te comunicó en el trayecto? En un momento se ha bajado al baño y ha caído, desplomado. ¿Tenía tos, tenía tos? No, no, no sé, no sé. La cosa es que bajó al baño y perdió conocimiento. ¿Tiene el nombre de pasajero? No, la señora tiene ese nombre. ¿El señor ha sangrado? Sí, se ha roto, mira cómo estoy yo. Ha caído de cerebro, miren. ¿Ustedes están contando con todas las medidas de seguridad al momento que el pasajero? Sí, sí, no hay ningún problema, sino que debe ser la presión, algo, no sé. ¿Usted se ha estado comunicando con el hospital? Hace más de media hora, nadie quería ir. Dicen que no tienen medidas de protección. ¿Qué le manifestaban? Que no tenían medidas de protección como para ir a recoger. Hemos tenido que venir con el bus para poder dejar al pasajero, porque nadie quería ir. La policía también ha estado llamando y no han querido ir. ¿De dónde venían ustedes? ¿A la policía también se han comunicado? La policía también se ha comunicado por acá. ¿De dónde venían ustedes? ¿De dónde venían ustedes? De Lima, de Lima, de Lima. De Lima, con destino a Chachapoyas. El señor... ¿El bus se va a Chachapoyas? Sí. ¿Se ha mostrado algún síntoma del pasajero? Ninguna, ninguna. El menú fue carne y el señor me comentó que él sufre de presión alta y viaja sin ningún familiar en la ubicación del asiento nueve. Casualmente me estoy comunicando constante con el familiar hacia la ciudad de Lima. Pero acá en la ciudad de Baurante no tenemos un familiar cercano del paciente. ¿Cuándo él arriba el vehículo? ¿Estuvo sano? ¿Estuvo...? Completamente sano. ¿No presentaba, señorita, ningún síntoma? No, ningún síntoma. Cuando él avanza de bajar de la unidad hacia el baño, se cae al transitar al servicio higiénico y rompe la cabeza en la parte posterior. Y pierde el conocimiento. Al ver eso, entonces nosotros vamos y rehabilitamos al paciente. Llamamos a la ambulancia. Lo que llegó fue serenazgo. Serenazgo llegó, pero esperábamos que llegaría la ambulancia y no llegó la ambulancia. ¿Dónde baja él a hacer sus necesidades? ¿Aquí en Baurante? Muy bien. ¿Todo ha sucedido acá? Sí, acá. ¿Ha sido violento? Ha sido muy rápido en Baurante el percance que se ha suicidado. Muy bien, señorita. ¿No tiene los datos del pasajero? Sí. A ver. Un momentito, si me permite el mando. Ahora vamos a ver si nos dan los datos del pasajero. ¿De quién se trataría? Manifestó a la señorita, la derramosa manifiesta que el pasajero cuando subió en Lima subió en buenas condiciones. Ha salido, ha subido totalmente sano. Él se ha descompensado ya aquí en Baurante yendo al baño, ¿no? Yendo a los servicios higiénicos. Ahí se descompensa y se cae. Manifiestan, manifiestan que ha sufrido, ha sufrido de la presión alta. Al parecer tenemos informaciones que habría fallecido ya. Parece que habría ya fallecido. Parece que habría fallecido. Parece que habría fallecido. ¿De quién se trataría? ¿Cómo? Disculpe. Demetrio Rojas Chukisuta. ¿De qué edad más o menos? 67 años. 67 años. Natural de Lamo, ¿no? Luis Lamo. Muy bien, señorita. Él viene solo, viaja solo, completamente solo. Solo. Y no contesta a su familia. Nadie piensa que uno le está engañando allá. ¿Tiene equipaje? ¿Tiene maletines? No sé, no sé. No sabe nada. ¿Cuál es el nombre del paciente? Rojas. Demetrio Rojas Llanos. Demetrio Rojas Llanos. 64 años de edad. 67 años. 67 años de edad. Acaba de fallecer aquí en el hospital. En el hospital Santiago Apóstol. Tiene familia en la ciudad de Luya Llamo. Según nos comentan los conductores y la terramosa que se están tratando de comunicar con los familiares en Chachapoyas, en Luya, en Llamo, en Lima y nadie contesta. Ha fallecido ya el pasajero. Ha fallecido completamente descompensado, completamente mal, inclusive hasta el color, a la hora que lo bajaron del ómnibus de esta empresa de móvil tours. Totalmente mal. Nos acaban de comunicar desde el hospital que ya habría fallecido el pasajero. ¡Gracias!